Inventario Inventario es el registro documental de bienes y objetos de una persona física o una comunidad, realizado con mucha precisión y prolijidad en la plasmación de los datos. También hablamos de inventario cuando evaluamos lo que ha hecho una persona a lo largo de su vida, en momentos cruciales de su existencia, recordándolos y valorándolos. Nuestro inventario es un pausado andar por patios soleados y cálidos cuartos, de recuerdos y de presentes. Contame cómo empezó todo, digamos el principio, contame... ¿El principio? Y empezó muy mal. No, empieces con el primer diente y eso, pero... No, pero ese te lo tengo que contar porque fue mi primera vergüenza. A ver... Yo iba a la Escuela de Bellas Artes, me escapaba del Nacional, había repetido el Industrial, un desastre. Y me voy y me anoto para dar el examen en... Entro a la Belgrano, en la Belgrano. Y la segunda clase de grabado tenías que ir con los bocetos. Entonces yo había hecho unas cosas desastrosas porque creía en esa época, tenía 16 años, 17, que era Picasso, viste. Unas barbaridades. Cuando llego ahí veo que todos los tipos y chicas mostraban unos dibujos maravillosos, unas cosas... Y cuando me toca a mí mostrar lo mío, Cristina Gómez Moscoso, no me voy a olvidar nunca, y creo que gracias a ella seguí grabado. Me dice, pero Malagampa, ¿usted hizo los bocetos en el colectivo? Bueno, yo me puse colorado como un tomate y desde... transpiraba y desde ese día no sé si cambió. Empecé con cuatro puntos, seguí con cinco, me tenía que sacar un ocho y un nueve para poder aprobar el año. Y bueno, y lo logré, aprobé. Era una cuestión de orgullo. Me agarra Balán y chao, empecé a volar, el tipo... Era una maravilla porque te levantaba muchísimo, eras un genio, viste. Pero muy bien, mire esto, aquello, lo otro. Y de repente te metía un tiro en la frente y... Bueno, entonces Balán fue así como... Sí, sí, sí. Importantísimo. Fue... sí, extraordinario. Y un día me dice, hablando de dibujo, sobre todo, yo era horrible, yo era horrible. Lo que pasa es que siempre fui un tipo que tenía... Hacía mis cositas y me daba vergüenza mostrarlas. Y era el tipo que le daba bola a eso, ¿entendés? Y eso fue también lo que me gustó. Porque generalmente yo era... Hacía lo que podía dibujando del natural en la escuela, qué sé yo. Y el tipo en un momento me dice, mire, Malagampa, para lo que usted quiere hacer, el dibujo que tiene le alcanza. Y yo me puse tan contento. Claro. Qué maravilla. Pasan los años. Salgo de dar clases de Avellaneda. Iba cruzando el puente Puirreón y no sé por qué. Daba dibujo y daba grabado. No sé por qué. Se me cruza lo que me había dicho, la imagen del tipo diciéndomelo. Y yo digo, pero qué hijo de las mil mimas. Me mató. Me había matado. Y yo no me había dado cuenta. Que cayó la fecha muchísimos años más tarde. Pero después de tanto tiempo, evidentemente aprendí. Evidentemente aprendí. Yo sí puedo decir eso. Soy un tipo que aprendí. Porque era... Era tronco. Era tronco. Como me dijo un día el flaco Atila en un taller. Yo había visto que había desarrollado un dibujo de una manera que el flaco no era mi manera de hacerlo y que no me había movido el caballete. No había movido. Había estado concentrado prácticamente media hora sin moverme. Y en un momento viene el flaco y me dice, ve, ahora ya no sos más un tronco. Pues yo empecé a sacar pecho. Ahora sos un tronquito. ¿Un tronquito? Claro. Y ahí empecé, ahí empecé. Oléegen. Plus yo. Ya sino yo. Klein que a ch耶. Todos los rices. Sal 숨é el suelo en un total de tätä. Y también hubo un té corazón. Elegás sin tronco. En otra parte por aquí. Y ahora. ov Дж. Top para el otro lugar. ¿Cuándo sentiste vos que iba a ser grabado y no otra cosa? En la escuela. El día que Cristina me dijo eso. ¿Lo de que habías dibujado en el colectivo? Yo creo que ese día me pegó acá un golpe. Eso fue un golpe muy duro. Y cuando me agarraba Lann, dije, aparte vos entrás, ¿a qué estás acostumbrado? Bueno, voy a seguir Bellas Artes, pintura o escultura levemente. Había mucha gente que también le gustaba la escultura. Y yo cuando vi las mesas, esas mesas gordas, me acuerdo perfectamente que arriba de una mesa de esas de tronco, esas pesadas de roble, no, no es de roble, es algarrobo. Sí, pesadísima. Había piedras litográficas, yo no sabía lo que era una piedra litográfica. Y atrás había una prensa litográfica que menos había. Y los pibes batían la tinta, de otro año, ese era tercero, que hacían agua fuerte, batían la tinta ahí. Lo usaban para mezclar la tinta. Lo usaban para mezclar la piedra. Y claro, y entonces ahí dije, no, ahora no dije voy a ser aguafuertista, yo voy a ser grabador. La prensa, cuando vi la prensa dije, ¿qué es el fierroeste? La litográfica sobre todo, ¿no? Y ahí seguí. ¿Y desde entonces? Y desde entonces, sí, no paré y me dediqué pura y exclusivamente, cuando venía peleándola hasta el 80, ponerle, no, tal 70 y pico con el asunto de hacer silografía y aguafuerte más, el aguafuerte básico, la que te enseñan en el colegio, los primeros pasitos. Y después solito se me ocurrió decirle a Tanoguchi, porque con él había aprendido la técnica de Heiter, que es esa técnica que te enseña a trabajar, en vez de trabajar con varias chapas, una chapa para cada color, te enseñaba a trabajar en una sola chapa, bajándola en relieves con el ácido, haciéndole relieves como si tallaras una madera, pero nada más con el mordiente. Y después volverla a barnizar y hacer aguafuerte. Y rayarla, la barnizabas otra vez y la rayabas. Entonces podías entintar adentro, en intaglo, en profundidad y con el rodillo en superficie. Entonces, hacía todo eso. Claro, es 400.000 pasos. Y ahí es donde yo le pido al Tano, Tano, enseñame a grabar esto. Esto quiero hacer. Y entonces, cuando el profesor Américo Alá me dice, usted no va a ser aguafuertista, usted es un formador. Usted es un formador, usted no es dibujante. Amé hacer eso. Era una cosa como cuando dijo un día Billy Elliot en esa película. ¿La viste la película? Cuando el tipo va a dar el concurso de danza y hace ese baile tan loco y tan de adentro de las tripas y le pregunta, pero señor Elliot, le voy a hacer una última pregunta. ¿Usted qué siente cuando baila? Y el tipo piensa, viste un ratito, no contesta. Yo siento que desaparezco, que no estoy. Y es lo que a mí me pasaba. Yo digo, la pucha, era. Lo que a mí me pasaba. Vos desaparecés cuando hacés grabado. Odio, odio, señores grabadores. Odio imprimir. Odio. ¿Ah, sí? Odio, sí. Es el... No, no, no. ¿Por qué? Me, no, me trastorna mucho. Hasta que le encuentro... Soy muy torpe para imprimir. Yo te estaba contando hace un ratito que de repente tuve que dejar de hacer agua fuerte. Primero porque me estaba cansado y segundo porque me mudo a esta casa y tengo que empezar de nuevo. Cuando vos empezás de nuevo, es el primer día. Es el primer día de colegio, el segundo. La temperatura ambiente y la densidad de la tinta. Las tintas ahora vienen mitad casi acrílicos, soluciones acrílicas, mitad grasa. Entonces vos esa tinta que antes la levantabas con aguarrás, la limpiabas con aguarrás, hoy la tenés que limpiar con alcohol. Con alcohol sale, no te deja una marca de velo. Nada. Antes ponías una tinta y la mezclabas, la preparabas en este vidrio, por ejemplo, y trabajabas dos horas sin tener que... Y vas preparando más tintas. Esta tinta, estás trabajando 15, 20 minutos y se empieza a secar. Claro. Es compleja la entintada. Es compleja la entintada porque se engorda. Claro, exactamente. Y esa parte no te gusta. No, la odio. La odio, pero me la banco, soy un caballero. No, 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 no. Soy un caballero. La necesidad. Pero a vos lo que te gusta es el momento de estar... Toda la cocina. Haciendo la chapa. Yo desaparezco, como decía Billy Elliot. Ahí. Cuando estoy... Sí, eso. Yo no me puedo poner a laburar cuando tengo ganas. Cuando tengo ganas siempre hago más ganas. Siempre. Tiro, tiro. Esta semana estuve, rompí como unos cuantos papeles. No voy a decir cuántos. No lo digas. Y bueno, cuando no tenés ganas, estás más o menos, ese es el momento en que me pongo a trabajar. Es el comenzar. Después cuando ya me metí... Como una cosa de disciplina. Sí, 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 sí. Te empezás a meter. Pero reconozco, soy torpe. Yo miro la tinta y ya me manché hasta acá. ¿Qué es lo que te gusta? Gracias. Gracias.